DIVINO DIVORCIO Dos interventes, lindisima muy divertida, pero más allá de la comedia lo emocionante que fue para nosotros ver a la gente con barbijo en la platea te juro es una imagen y yo no me olvidaré jamás Desde el escenario el ver eso y que la gente vaya al teatro y que asista a un espectáculo tuyo con el barbijo puesto y re se ríen igual y aplauden igual y se divierten igual fue maravilloso, más después de estar un año de ostracismo obligado a ser punta y poder empezar a laburar y contentos y felices, estamos con Viviana Sacone, que tenemos un gran aprocho en el escenario Siempre recordamos con cariño cuando hicieron los Grimaldi con la Sarena Eso fue maravilloso, maravilloso con la Sarena Vos tenés una hermosa amistad con la Sarena Sí, desde chiquita, pues yo en realidad, no la traje yo, pero yo cuando vinimos a hacer Boing Boing, con Janola acá en el Candilejas, vieron otras actrices y faltaba la Alemana y había una chica en Canal 2 que yo la veía que era hoste, no sé ayudaba al conductor, le digo esa rubia tiene desparpajo, le digo para ser la Alemana, porque no la llama y era Nazarena ¿Cómo se ha hecho hoy? Está muy bien No sabes que ahorita que está a mi fiesta de divorcio Es mi hermana No, no, cocino ¿Qué te gusta cocinar? ¿Qué haces? Hago un risotto muy bueno estofado El tuco es mi especialidad Mi mamá, por ejemplo hacía ravioles amasaba ravioles y decía, no, mal tuco que lo haga Rodolfo decía No se tiene que notar la cebolla ningún tuco se tiene que notar la cebolla ¿Qué queda en vos de ese Tano chiquito que vino de Italia cuando tenía 10 años a la Argentina? Sí, yo tardé muchísimos años en volver a Italia porque yo siempre le decía a mi mamá que yo no quería volver para que no se me murieran los recuerdos y cuando volví los acrecenté los recuerdos integré a mi interior el chico de 10 años que yo sabía que había quedado allá no lo traje conmigo es como si hubiese empezado una vida a los 10 años que llegué a Buenos Aires yo soy un campesino hago salamines también más rico que los de Carolla ahora ¿Qué tal? Sí, sí, sí los hago al estilo honcativo que son los que más me gustan ¿Estuvo en jaque a cero no temporada por el tema de la pandemia o no? No, no, no tengo miedo yo siempre digo que esto lo tomo como una posguerra la pandemia y la posguerra es peligrosa porque todo está destruido hay hambre la gente sin empleo y uno está en el medio como ciudadano yo soy un ciudadano común yo voy al súper como cualquiera sufro las mismas cosas tengo que pagar el gas tengo que pagar el aumento de la nafta pero bueno yo me acuerdo que era chico me dice vas a ver cuando cuando yo sea viejo te decía tu papá o tu abuelo o cuando vos seas grande y ahora yo no le puedo decir eso a mi nieto vinimos por la salud que la familia esté bien que no se enfermen y por el teatro y te voy a decir algo una frase que estoy usando que se la digo todas las noches que hacemos función a la gente el teatro no contagia cura no 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 Gracias por ver el video.